La obra de la nueva Residencia de Mayores de la Diputación Provincial en nuestra ciudad ha sido adjudicada según respuesta de la propia Diputación al portavoz del Partido Andalucista en este ente, Manuel Prado Fernández, a la empresa Urban Civil Sociedad Limitada, Felipe Castellano S.A. Este nuevo Centro de Mayores tendrá una capacidad de 100 plazas en régimen de concierto con el Servicio Andaluz de la Dependencia. La Diputación también confirmó que ya se van a llevar a cabo intervenciones de urgencia en la actual residencia en la que ya se están realizando algunos trabajos por parte de la constructora Marvi.